¿Qué es el espectáculo total? Pero eso no es malo tanto porque es el espectáculo total. Fíjate, juntas música, juntas sorpresas, porque siempre hay sorpresas en el concurso. Es un concurso y hay competición, hay competición entre países, con lo cual hay un sentimiento de pertenencia. Hay temas políticos, es que lo tiene todo. Y si lo juntas que ahora mismo está muy de moda cantar en todo el mundo, pues ya tienes el espectáculo perfecto para convertirse en la Super Bowl europea.